Bueno, yo pudiera decirle que si ustedes hacen un recorrido por los diferentes precios, se van a encontrar con que no hay madera, o sea, toda se vende. Estamos vendiendo, estamos batallando a lo mejor para recuperar lo de las ventas, pero no hemos tenido problemas en cuanto a la comercialización. Si bien es cierto que sí nos está pegando la importación de maderas de otros países, nuestra madera tiene una calidad muy favorable, entonces eso nos permite desplazar todos nuestros productos. Pues no se han caído, pero no hemos podido repuntar precisamente debido a la importación de maderas. Es por eso que estamos buscando esquemas para que nos hagan más competitivos con otros países. Pues yo creo que a pesar de los problemas, de las situaciones climatológicas que hemos vivido, yo creo que ha sido bueno, ha sido bueno el año. Como le digo, en ningún ejido se tiene madera en los patios, se tiene trocería en el monte, o sea, todo ha salido, todo ha salido. Con problemas de recuperación, pero todo se ha vendido. Bueno, sí, efectivamente, o sea, no precisamente porque no quieran pagar, sino que porque la misma situación, o sea, yo le vendo al industrial, el industrial le vende más arriba, el industrial tiene problemas de recuperación, y como consecuencia también nosotros, o sea, nos pega, es una cadena, es una cadena.